Y lo clavaron primero Y después todo lo hirieron Le clavaron una lanza Mientras gemía la esperanza Y también le coronaron Y en su cabeza clavaron Esa corona maldita Le pegaron e insultaron Y él pedía perdón Para los que le maltrataban Ellos que sabían que era su señor Era el que hoy sacrificaban Le hicieron llevar la cruz Por aquellas callejuelas De un viejo Jerusalén Por donde pasó la luz Y en aquel monte maldito Que hoy llamamos Calvario Dios dejó morir a su hijo Porque él vino a salvarlo Y él pedía perdón Para los que le maltrataban Ellos que sabían que era su señor Al que hoy crucificaban Y él pedía perdón Para los que le maltrataban Para los que le maltrataban Ellos que sabían que era su señor Al que hoy crucificaban Semana Santa Sin procesiones Por esta vez ¡Gracias!